Shalom hermanos, primero más que nada quiero empezar con dando toda honra y gloria a Yeháhuah, Baha Shem, Yeháhu Shai, Baha Shem, Rekah Haquadash, doble honores a los apóstoles de la gran piedra molino y saludos también a los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad. En ese tema quiero entrar al punto de un tema de uno de los grandes juicios escritos en las escrituras y es el tema de los misiles nucleares porque la escritura los escribe de todo. Y considerando el juicio, el señor nos ha dejado en su palabra escrito de que va a haber unas bombas nucleares que van a pegar al mundo. Sabiendo todo eso, como nos explica que el fuego va a quemar hasta los elementos, tenemos que considerar qué tipo de hombres somos o qué tipo de conversación o actitud tenemos, forma de vivir por decir. Ok, porque Yeháhuah Baha Shem, Yeháhu Shai va a venir a rescatar a su electo, a sus siervos que los sirven conforme a su palabra y va a traer destrucción y pestilencias a los demás. Ok, so voy a empezar aquí en el libro de Joel 2 y 1 dice, toca trompeta en Sion y pregonad en mi santo monte. Dice, tiemble en todos los moradores de la tierra porque viene el día del señor por cuando está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba un pueblo grande y fuerte. Nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Ok, el día del señor va a venir en tinieblas, men, en oscuridad. Ok, no crean que cuando el señor mande a su hijo va a venir con abrazos y dándole high fives a todos, men. No, el señor bien nos prevenió y nos dijo, men, que cuando él venga va a venir con destrucción, él va a venir con fuego. Ok, él le prometió a Noé que no iba a destruir el mundo con la agua, pero nunca dijo nada del fuego. Ok, le dio el símbolo a Noé del arco iris que no iba a destruir el mundo conforme por la agua, pero por el fuego nunca dijo nada y así va a venir esta última destrucción. Verso 3 dice, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape, men. Y aquí está hablando del gran viento que viene después de que las bombas peguen, porque cuando pega una bomba nuclear hay un gran viento, un viento de lumbre que es como un lago de fuego, men. Que delante de él está todo bonito, están los árboles y no enfrente de ese de ese gran viento y no todo se ve bonito, pero detrás a lo que ha dejado detrás de él es un puro desierto, men. Todo lo que pasa y no lo que va a pasar ese viento, lo va a destruir, men. Verso 4 dice, su parecer como parecer de caballos y como gente de a caballo correrán. Voy a agarrar un precepto para aquí, verso 4, hablando de los caballos, men. Ese es Apocalipsis 19 y 16 dice, el número del ejército de los de a caballo eran 200 millones y oí el número de ellos, men. Alright, so ese es el mismo ejército de caballos, alright, que estaba hablando en Joel 2, alright. Vamos a continuar, dice, y así vi los caballos en la visión y los que estaban sentados sobre ellos tenían corazas de fuego y jacinto y de azufre y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. Alright, y por qué dice que en la cabeza va a salir el fuego, humo y azufre, es porque en esas bombas nucleares, en el pico, en frente del misil, alright, es a donde tienen la bomba actual, man. Porque hay muchos misiles que tienen, es un misil, pero en el pico, en frente, es a donde está la bomba actual y hay muchos que tienen múltiples bombas, man. So, you know, creo que era el misil de Rusia llamado Satanás o puede ser Satanás 2.0 que este misil puede entrar a la, pues así le llamaron el misil a Satanás. Pero este misil puede entrar a los cielos, hasta el espacio, y cuando llega al espacio, se abre de enfrente del pico, o como dice la escritura, de la boca, right, y de ahí dispersa diferentes otros chicas bombas, man. So, es en multibombas, man, adentro de la boca, man. Y así es como vio en la visión, man. Así es a donde viene su poder, man. Verso 18 dice, De estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salía de la boca de ellos, porque su potencia está en su boca y en sus colas, man. ¿Por qué? Porque atrás del misil es a donde tienes la roqueta, pues, el poder de la roqueta, lo que le da el poder para moverse, man, para poder volar, man. Alright. Dice, porque sus colas eran semejantes a las serpientes que tenían cabezas y por ellas daña, dice, y por ellas dañan, man. Y es para eso, son, you know, este ejército, man, de caballos, man. Son estas bombas, man. Son hechas para dañar. Alright. Sabemos que no, en realidad, está hablando de caballos, porque está hablando de un fuego, man. Alright. De una destrucción conforme fuego. Alright. Su poder es del fuego, el humo y el azufre. Alright. Que, que eso es lo que, you know, you know, así van a quemar estas bombas, man. Alright. So, voy a regresar al libro de Joel. Alright. Sabiendo ahora que estos, uh, estos de caballo son estas bombas, man, que van a traer fuego. Igual como aquí, vamos a continuar. Dice lo mismo. Cinco. Dice, como estruendo de carros saltarán sobre los, las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume, o, o jarascas. Alright. Las hojas, you know, chicas ahí, you know, listas para ser quemadas, man. Dice, como fuerte, pueblo aparejado para la batalla. Dice, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán como hombres de guerra, subirán la muralla. Y cada cual irá en sus caminos y no torcerán sus sendadas, man. Porque así, como, como ven, el, el, el gran viento después de la explosión, man. Si se ven como, you know, una línea de guerreros, man. Corriendo, you know, en caballos, you know, listos para, para traer destrucción, man. Alright. El señor es un, es un poeta, man. Él, él habla simbólicamente y, y da la, 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 la ilustración, you know, clara, man. You know, you know, y, no, y así es como se va a ver ese viento, man. You know, el viento, you know, todo lo que va a tocar, man, va a destruir. Alright. Verso 8 dice, ninguno apretará a su compañero. Cada uno irá con su carrera y aún cayendo sobre las espadas no se herirán. Dice, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Alright. Porque así va a entrar todo ese fuego, man. Va a consumir, consumir todo, man. You know, ni una pared va a poder pasar. No, no va a poder pasar, man. Alright. Verso 10 dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se escurecerán y las estrellas retraerán su esplendor, man. Y así, aquí da otra pista, como sabemos que está hablando de las bombas, man. Porque dice que todo el mundo temblará, man. Alright. Y que el sol y la luna se escurecerán y se van a escurecer conforme la nube que va a salir después de la explosión, man. Alright. Que va a haber una nube que se desarrolla en los cielos, man. Y va a estar tan grande que va a cubrir el sol, la luna y estrellas, man. Y va a escurecer todo. Va a cubrir el, el, los cielos, man. Alright. So, voy a continuar, man. Voy a ir aquí en segunda de Pedro. Antes que vaya ahí, voy a ir aquí en, en el libro de segunda de Esdras, o cuatro de Esdras, capítulo 16 y verso 11. Dice, cuando él amenazare, quien no parecería, quien no perecerá desde los fundamentos delante de él. Dice, la tierra tiembla y sus fundamentos, la mar saca sus ondas desde el profundo y sus ondas y sus peces juntamente se suelen turbar delante de la presencia del Señor y de la grandeza de su potencia. Dice, porque si, porque su diestra, con la cual es entesa el arco, es robusta y las flechas, y las saetas, y agarré aquí la palabra rápido de saeta, es una flecha. Alright. Una saeta es una flecha. Alright. Dice, Dice, y las saetas que echa son agudas, no se enflaquecen cuando alguna, alguna vez son arrojadas hasta los fines de la tierra, man. So, you know, va a causar que, you know, las flechas sean echadas, man, a los fines de la tierra, man. So, una flecha normal no puede ser arrojada a los fines de la tierra, a los fines del mundo, man. La única cosa que puede hacer eso es este, you know, que da semejanza a una flecha, es un misil, man. Ok, porque así es como, como vieron, you know, las visiones, man. Ellos no sabían, you know, Esdras no sabía cómo se, 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 se veía un, un misil, man. Alright. Él sabía de flechas, man, o saetas. Alright. Y esta, y esta saeta, esta flecha, esta bomba nuclear, man, va, va a llegar a los fines de la tierra. Dice, he aquí que los males son enviados y no serán impedidos que no caigan sobre la tierra. Fuego se enciende que no se apagará hasta que haya consumido los fundamentos de la tierra, man. So, aquí otra vez está hablando de fuego, man. Alright. So, estas flechas, you know, sabemos que está hablando de misiles, man, porque está hablando de fuego, man, que va a traer, you know, lumbre, man. Ok. Verso 16 dice, de la manera que la flecha echada del robusto flechero no, no sabe volver, así los males enviados a la tierra no serán detenidos, man. Alright. So, seguro, seguramente, man, you know, por la palabra, la palabra de Yeháu Bashi Miao Shai, su poder, estas, estas bombas nucleares son prometidas a pegar, man. You know, y es algo de temer, man, porque como, como leímos aquí, you know, dice en verso 11, quien, cuando él amenazare, quien no pare, perecerá desde los fundamentos delante de él, man. Quien no, quien no se, completamente perecerá, man. Alright. Y es por eso que tenemos que estar orando a Yeháu Bashi Miao Shai, siguiendo sus mandamientos, you know, y orándole que nos enseñe misericordia, man. Porque, seguramente, los sus siervos que, que, que se, que permanecen hasta el fin serán salvos, man. Esa es otra promesa que el Señor ha dejado, man. You know, pero, you know, sabiendo estas grandes destrucciones, man, que tipo de gente seremos, verdad. Aquí, como vamos a leer en 2 Pedro 2 y 9, dice, El Señor no tardará su promesa, como algunos tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, que, que no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. All right. Porque el, la palabra, you know, si es dado, you know, para, para, para quien se arrepiente, que se arrepiente, man. Pero sabemos que los impiosos no van a arrepentirse, all right, a las otras naciones, all right, um, y, y los malvados de nuestra gente, man, all right, dos tercios de nuestra gente, man, all right. Verso 10 dice, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, man. So, la única cosa, el fuego que, que puede, um, quemar los, este, elementos, es, este, uh, la, el fuego nuclear, man, all right. Hasta los elementos va a quemar. Dice, y la tierra y las obras que en ella están, serán quemadas, man. So, el Señor ha prometido de este fuego, man. Verso 11 dice, Pues como sea así, que todas estas cosas han de ser desechas, no conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones. Sí, seguro que conviene. Y no dice, eh, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán desechos, y los elementos, siendo abrazados, se fundirán, all right. Que no conviene que estemos en, uh, santas conversaciones, y, no, apresurando al día que venga todo esto, y, no, y la, y una, y unas gentes pueden decir que somos locos que queremos que venga, uh, venga esta destrucción. Pero en verso 13 lo aclara, dice, pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas en los cuales mora la justicia, man. Y eso es lo que entendemos, man, y, no, sí va a haber una gran destrucción, man, pero sabemos que la destrucción de este mundo impioso tiene que salir primero y luego después la, el nacimiento de una, de un mundo a donde mora la justicia. Ok, porque la, la mala, este, raíz tiene que ser sacada de la tierra para que un, la, la, la semilla buena pueda ser plantada, man. All right, no puedes plantar buena semilla alrededor de, de, de malas raíces, man. Ok, so, eso es lo que esperamos, man, so, y también sabiendo que, you know, eso es lo que va a pasar, tenemos que estar siguiendo al Señor, you know, a lo más de nuestra capacidad, man. All right, so, voy a terminar aquí en Isaías 24, dice, um, verso 17, dice, Terror, cima y lazo sobre ti, oh morador de la tierra, y acontecerá que el que huirá de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere del, en medio del foso será preso del lazo, Porque de lo alto se abrieron ventanas y temblarán los fundamentos de la tierra, all right, se quebrantará del, del todo la tierra, enter, enteramente desmenuzará será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, all right, temblará la tierra vaciliando como un borracho, Y será removida como una choza, y se agravará, agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará, man, all right, so, aquí el punto que quería sacar era de que el mundo iba, iba a temblar como un borracho, man, so, todas esas bombas nucleares, y lo leímos en, en apocalipsis, man, cuantas bombas iban a caer, man, all right, verso 16, dice, El número de los ejércitos de los de caballo eran 200 millones, man, all right, 200 millones bombas nucleares van a pegar, man, y van a causar que el mundo se, se, se muebla, y se tiembla como un borracho, man, al lado y al lado, vaciliando, man, all right, you know, moviendo a un, a un lado para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, man, como un borracho, all right, Eso va a ser una gran movida del mundo, una gran explosión, all right, y le pedimos a Yeháu Bashi Meal Shai, que, you know, tenga misericordia de nosotros y nuestras familias, es por eso que empujamos esta palabra, y hemos cambiado nuestras vidas formados a los mandamientos, este de Yeháu Bashi Meal Shai, a lo más de nuestra capabilidad, man, all right, so, con eso, man, les, you know, Les doy anima a los, a los hermanos que si se han dado su vida a Yeháu Bashi Meal Shai, you know, por el espíritu de Yeháu Bashi Meal Shai, y, y, y a los que están oyendo por la primera vez, man, que se ubiquen y, y, y empiezan a seguir al señor de las escrituras, man, porque él es un, un dios de guerra y va a traer una destrucción, all right, y, y, y nosotros, you know, y, you know, para que esperen su, ah, ah, Su misericordia de él, all right, porque seguramente un electo va a ser salvado, all right, so, con eso, ojalá el electo allá afuera fue edificado, quiero terminar con dando toda honra y gloria, a Yeháu Bashi Meal Shai, Bashi Meal Shai, Bashi Meal Shai, doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, y saludos también a los hermanos, empujando esta palabra en verdad y en sinceridad, hasta la próxima, les digo Shalom, y Abad Babau.